Volvemos con la operación de siempre, archivo, guardar como, y nuestro reportaje se va a guardar, y ahora selecciono las páginas que no me interesan, las elimino, y añado mis páginas. Vamos a añadirle más, pues en el caso hicieran falta, si no, pues luego se eliminan. Voy a la página 2.3, reduzco un poquitín, y voy a darle a la W para ver todas las guías de márgenes y de columnas, y voy a hacer archivo, colocar, control D, o archivo, colocar, y nos vamos a ir ahora a nueva forma de viajar el espacio. Vamos a coger las imágenes, abrir, y directamente vamos a ver esta, esta es una, esta va a ser otra, esta va a ser otra, esta imagen que tenemos aquí, la usaremos para esta zona, y esta imagen la vamos a usar de apertura. Este cohete, la vamos a ver usando en esta, bueno, pues esta imagen, me la llevo abajo, veis que estoy tapando la que está por debajo, la del cohete, pues con control pulsado, un clic de ratón, ya la tengo seleccionada, y ahora pincho y arrastro, y me la traigo aquí. Aún no sé muy bien cómo la voy a ubicar, pero mis imágenes van a ser las que estoy usando aquí. Vamos a maximizar, para aprovechar el máximo de pantalla. Y de momento, yo lo que quiero es que mi cohete quede más o menos con ese encuadre. Le voy a decir ver, para visualizar sobre impresión. Y ahora voy a dar la tabulación otra vez. Voy a poner en la X, no voy a poner nada, y lo voy a hacer es cerrar la caja. La caja le vamos a dar, son 2,10 y 2,10, son 4,20, 4,26, porque tenemos que sumar 3 milímetros de sangre por la izquierda, y 3 milímetros de sangre por la derecha. Y ahora sí que a la X le vamos a poner menos 3. Ahora, a la altura, la altura son 210, 2,16. Y no me cuadra, por lo tanto no puede ser 210, tendrá que ser 29, son 303, son 29,7. 303, que el folio no son 21 milímetros, son 21 centímetros de alto. 303, 3, 3, y en la Y le vamos a poner el punto de referencia arriba, le vamos a poner menos 3. Ahora mismo estaría cuadrada perfectamente, y yo simplemente lo que voy a hacer ahora es mover el contenido dentro de la caja para darle el encuadre deseado, y el encuadre deseado pasa porque el cohete se vea bien, y para eso lo voy a colocar ahí. A continuación del margen. Pincho fuera, y ya mi cohete está ahí colocado. Vamos ahora, a reducir un poco en pantalla, archivo, colocar, control D, y me voy a ir a los textos. Abro, me vuelvo a dar lo de siempre, ok, pincho y agastro. El titular ahora lo selecciono, lo corto, escape, lo pego. Lo voy a colocar por aquí. Esto es una especie de subtítulo que tiene, lo corto, lo vengo por aquí, y lo pego, y lo colocaré por aquí. Y, vamos a ver, vamos a meterle un poquito de lupa, y por supuesto, el autor lo cortaré, le daré el escándalo, reduciré, le daré para acá, y lo pegaré. Estos elementos, el titular lo voy a hacer a dos páginas, y luego lo demás lo voy a colocar en la página impar. Más cosas, este va a ser el texto general, y esto va a ser por lo que veo un recuadro, entonces, corto, además, fijaos que viene con tu zeta, viene en otro color, etc, etc, pues lo corto, le doy el escape, me lo pego aquí abajo, y le digo pegar. Este será mi recuadro, y este va a ser mi texto en el grau. Mi texto general, le voy a decir, con el escape, saco los estilos, y voy a borrarle todos los estilos que no se corresponden con lo que yo he creado, sino estilos que trae heredados de web. Selecciono todo el texto, y le digo texto general. Me sale eso, es simplemente por esa m que tenemos aquí, vamos a irnos a los estilos, seguramente eso pasa, porque hay algún estilo heredado también de carácter. ¿Veis? Fijaos, hay estilos heredados de carácter. Selecciono todos, ok, ok, y nos quita. Y otra vez aplico el texto general, arco básico, texto general, y vamos a ver qué está ocurriendo ahora. Mirad, si estoy dentro de la caja de texto, para desplazar, me da clic la alt. No lo hago desplazador. Y control Z, escape, le doy la tablación, y quito todo. Y este texto, que lo voy a ir colocando, lo voy a poner. Aquí va. Para el tema de las naves espaciales, voy a basarme en este titular. Vamos a ampliarlo. Vamos a darle a un salto de párrafo, que tenemos que quitarse, ¿no? La nueva forma de viajar al espacio. Voy a seleccionar. Y, en el escape, saco las herramientas. Mejor, voy a ocultar todas las demás, con síntagulación. Y ahora, vamos a coger este texto, y le vamos a dar una tipografía, que nos agrade. como puede ser, que la hemos usado ya antes. Vamos a reducir el tamaño, de momento, ahora vamos a poner 60. Y le vamos a decir, versaditas. Lo vamos a dejar tal cual. Y le vamos a escribir, la nueva forma de viajar al espacio. Selecciono todo. Enema no me permite darle negrita, una bolt, por lo tanto, no voy a usarla. Vamos a ver impact. Impact, incluso no me va a hacer falta, ni ponerle negrilla. Lo que sí que voy a hacer, va a ser, duplicar esta caja con alt. Y decirle, a la que acabo de duplicar, que le cambie el color. Saco los colores, con el P5, y le vamos a poner color blanco. Y vamos a hacer una batiente. Manual, rudimentaria, pero visualmente válida. Control al C, le echo mi lado abajo, control al C, selecciono. ¿Veis que me he seleccionado estas dos cajas más esta? Como he sido pulsado, deselecciono la de fondo, agrupo, y ahora con control shift, voy a modificarle el tamaño. Ahí, por ejemplo, bueno, ahí podría valerme. Y voy a ampliarlo con control pulsado, comando, si es MAC, que quiero modificar la ubicación de la batiente, pues, con dos mayúsculas G, para desvincular, o sea, para desagrupar. Y ahora, la que está detrás, la selecciono, y podría perfectamente hacer esto. ¿Veis? Cambiarle la orientación de la batiente. Quizás es así, quede mejor. Pues nada, si eso ya lo hemos hecho, vuelvo a seleccionar las dos cajas, desvinculo la que está de fondo, control G, comando G, si estamos en MAC, y ya tendríamos nuestro titular preparado. para esta especie de subtítulo, voy a ampliar la caja, y de lo que veo, me voy a dar cuenta, de que tengo, un salto de línea, un salto de párrafo aquí, que no me interesa tener. aquí, a la herramienta de mover, y con supuesto, a ver qué tipo de letra es este, que no me explica nada. Le vamos a decir que sea, poplar. Poplar, y no la vamos a poner en black, no hay otra que no sé hablar, pues entonces, vamos a ponerle calibre. Calibre, que se parte bastante de la que teníamos, y aquí si nos permite bold, escape, voy a cerrar la caja, y además, vamos a ver, en el párrafo, comando alt, y bueno, no está sujeta, sujeta, a la rejilla base, es una buena noticia, ahí, y le vamos a decir, por ejemplo, la era de, ahí, y aquí. Para facilitar la lectura, no vamos a dejar palabras, que se corten, y en el interlineado, le vamos a decir, automático, no se coge demasiado, lo vamos a hacer así. Ahí podría dar. Directamente, este azul de space, lo podríamos usar, es este que viene por defecto, o podríamos usar, el azul rusia, que ya hemos usado, pero, vamos a dejar ese, y le vamos a dar un borde, un borde de color blanco. Pues, no faltaría solamente, como lo hace, este autor, al cual, le vamos a poner color, no color de borde, sino color de relleno, negro. Y además, del color de relleno negro, le vamos a poner, que la caja, tenga un relleno de color blanco. Y vamos a aumentarle un poquito, la anchura y la altura, para que tenga un poco de aire. Escape, control Z. Vamos a aumentarle, escape, ahí. Ahí. Mira, ahí, por ejemplo. Vamos a decirle, que la alineación, sea hacia la derecha, es decir, bandera a la izquierda. Control V, para las características, de la alineación vertical, al centro. Le damos OK. Escape. Y vamos a quitarle, un poco de altura. Por ejemplo, 6, o 5,5. A la anchura, también le vamos a quitar. Y ahora, por último, vamos a darle un poco de margen, por la derecha. Control V, comando V, quito la cadena, y por la derecha le damos un par de minutos. Vamos a ajustar, ahí. W, y a este texto, le vamos a dar un borde también de color negro, bueno, no puede montárselo, solo vamos a dar de color blanco, porque no nos convencís, no vamos a hacer una prueba. Vamos a seleccionar, le vamos a poner todo de color blanco, estamos con el borde, pero recuerden, lo que yo quería cambiar, quería cambiar el relleno. Color blanco, borde de color negro, y este lo quiero de color azul, lo que es el relleno. Relleno azul, el borde este que me he visto aquí abajo, ahí. Y además, lo vamos a poner en versarita. Pero no me gusta ese borde, así que se lo mantendremos de color blanco. Bien, pues, tendríamos nuestras dos primeras páginas ya realizadas. Ahora llega el turno de jugar con la 4, la 5, y la 6 y la 7.